Nunca hemos habitado, nunca la vamos a hacer, los colores no se mezclan, ni el pito y el pito. Nunca hemos habitado, nunca la vamos a hacer, los colores no se mezclan, ni el pito y el pito. Nunca hemos habitado, nunca la vamos a hacer, los colores no se mezclan, ni el pito y el pito. Nunca hemos habitado, nunca la vamos a hacer, los colores no se mezclan, ni el pito y el pito. Nunca hemos habitado, nunca la vamos a hacer, los colores no se mezclan, ni el pito y el pito. Nunca hemos habitado, nunca la vamos a hacer, los colores no se mezclan, ni el pito y el pito.